El día de hoy compré unos Teletubbies por internet que me costaron 180 pesos Y bueno, vamos a intentar rescatarlos ya que pues por su precio están un poco maltratados Eso sí, hace falta uno para tener los cuatro Pero veremos si lo conseguimos en los próximos videos Y lo que vamos a adelantar es reparar esto Que es la bocina que hace que hable el Teletubbie Estoy pensando si los meto a la lavadora o los tallo No sé que sea recomendable Pero bueno, el que está en el peor estado es este rojo que está hasta quemado No sé si se puede reparar esto, pero pues intentará Porque hasta la parte de atrás está quemado Pero una vez tenido las tres bocinas de los Teletubbies Hay que sacarle las pilas porque lo más seguro es que estén sulfatadas Y pues así es, sí están sulfatadas, están un poco oxidadas Pero no es tan grave, así que por un cepillo me puse a limpiar Por el momento no tengo alcohol isopropílico Pero la primera bocina no funcionó Ni la segunda, solo funcionó la del Teletubbie morado Así que la del rojo y la del verde no funcionaron Tendré que checar que les está fallando Yo en el próximo video le lavaremos su carita a los Teletubbies Y los bañaremos